Me llamo Juan Lococheso, colaboro en el blog Pequeños Accidentes y hemos venido a este evento de experiencial. La verdad es que sacamos una visión muy positiva del tema porque hemos podido compartir vivencias y experiencias con mucha gente de diferentes tipologías y que tienen diferentes proyectos creativos. Y al final nos vamos con muchas ideas y sobre todo con mucha energía, porque muchas veces estás trabajando en lo tuyo y no sales de esa esfera y necesitas muchas veces abrir la mente y recibir energía. En este caso hemos recibido mucha energía.